buenos días ¿cómo están chicos? ¿cómo les va? muy buenos días con todos ¿cómo han pasado? buenos días buenos días buenos días ¿cómo están chicos? ¿cómo les va? un gustazo saludarles esperando pues que se encuentren muy bien ¿no? no se olviden que el clima está bastante fuerte buenos días licenciado ¿cómo está? muy buenos días está con el corazón con el corazón de la tóxica así que por favor tenemos que estar bien abrigados recuerden que con el clima obviamente pueden aparecer las enfermedades ¿no? así que cuídense bastante por favor con un saquito llevar siempre una bufanda si podemos en el mejor de los casos un paraguas ¿no? lo importante es pues cuidar nuestra salud ¿sí? buenos días licenciado Sandoval ¿cómo está? muy buenos días muy bien no nos olvidemos por favor de registrar nuestra asistencia ¿no? ¿cómo está? muy buenos días buenos días licenciado ¿cómo está? muy buenos días estamos cerca de 17 personas y solamente 5 personas han registrado la asistencia así que por favor no nos olvidemos ¿sí? registramos en este momento nuestra asistencia por favor bien vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido vamos a trabajar directamente es en la población afrodescendiente que participó directamente en los procesos de emancipación ¿no? o en los procesos de independencia que nosotros lo conocemos ¿sí? bien no se olvide por favor que esta semana en las actividades me parece que a partir desde el día de lunes las actividades en la plataforma van a seguirse actualizando y ya les va a seguir apareciendo para que obviamente lo puedan seguir trabajando ¿no? tanto en la plataforma y el portafolio ¿sí? bien a ver estamos bueno 17 26 personas nos falta 12 personas para registrar la asistencia no nos olvidemos ¿sí? después oh sorpresa finalizando el año lectivo han tenido notas pero no han tenido asistencia ¿qué sucede ahí? me imagino que ya debemos conocer ¿qué pasa si yo tengo notas pero no tengo asistencia? ¿qué sucede? pierden el pierden el año ya muy bien tengo avisando a los compañeros baja las notas pierden el año por favor así que después profe yo tenía todo y me he quedado supletor me he quedado no sé por qué por eso también así que no nos olvidemos ¿no? muy bien pasamos por favor ahora si bien es cierto cuando nosotros hablamos directamente de la población afrodescendiente fue la población directamente la más importante por decirlo así de ahí dentro de la población indígena en donde estas clases sociales bajas de aquel entonces obviamente participaron en los enfrentamientos ¿no? por ejemplo ¿qué pasaba acá? los generales hablando de los criollos ellos decían a la población afrodescendiente y a la población indígena de que si ellos les ayudaban directamente a derrotar al ejército realista que en ese momento era el ejército español ellos obviamente obtendrían lo que es su libertad entonces motivados directamente por lo que mencionaban los criollos la población entera pues se volcó en contra del ejército realista ¿no? como ustedes saben directamente aquí en el Ecuador tuvimos algunas batallas que libramos contra los españoles ¿no? siendo la última el 24 de mayo de 1822 la batalla de Pichincha pero ¿de cómo fue esa estrategia? prácticamente las últimas batallas utilizaban a los esclavos en este caso a la población más baja ¿no? a los afrodescendientes y a la población indígena es decir ellos eran el primer frente en este caso que tenían los criollos ellos atacaban directamente al ejército realista el primer golpe cuando se cansaba el ejército realista cuando lo escogían como saben decir cuando la guardia baja eventualmente ellos atacaron ¿no? y obviamente pues la población de los criollos prácticamente tuvo lo que es ese gran asalto para el ejército realista ¿no? atacaron directamente con los afrodescendientes de la población indígena se quedaron disminuidos cansados del ejército realista por el enfrentamiento y ahí sí soltaron directamente los criollos en este caso su ejército ¿no? y eso directamente permitió para que la población afrodescendiente participara y obviamente pues tener la emancipación o la libertad directamente dentro del territorio de los españoles como tal ¿no? muy bien en las primeras décadas del siglo XIX me ayuda el señor Jungan por favor en la lectura ya dice en las primeras décadas del siglo XIX dice a la obligación dice abolición de la trata de esclavos en territorios ingleses 1808 y los esfuerzos internacionales de otros países europeos en apoyo a la causa abolicionista constituyen procesos que junto a las guerras de independencia abrieron el camino que conduciría a la manucción oficial de los esclavos por parte de los nuevos estados republicanos en este nuevo escenario político los esclavos vieron la necesidad de defender sus conquistas e idear nuevas estrategias que les que les permitieran caminar hacia la libertad con la supresión de la trata se limitó el ingreso de nueva población negra a lo que se sumó el ambiente que se motivado por las ideas de libertad e independencia que dio a los esclavos la posibilidad de negociar con los amos y sustentar de mejor manera sus causas ante las que se hacen los tribunales de justicia tribunales de justicia excelente como está muy buenos días muy bien ahora si nosotros hablamos directamente de los primeros levantamientos hacemos recuentos directamente de los años de 1808 es decir prácticamente desde estos años la población afrodescendiente directamente participó en los levantamientos con una finalidad la abolición ¿qué será la abolición? ¿qué será la abolición? ya muy bien parece que tenemos problemas en la conexión excelente ¿qué será la abolición? suspensión o anulación de una ley o una costumbre mediante una disposición legal excelente muy bien diez pero sin leer muy bien ahora si bien es cierto nosotros prácticamente podemos atribuir ¿no? que generalmente los afrodescendientes directamente en la mayoría de los territorios que contaban los españoles empezaron a tener en los levantamientos del grasa ¿no? pero como ustedes saben la población indígena como la población afrodescendiente sufrieron diferentes castigos ¿no? si recordamos un poquito Tupacatari Tupacamaru fueron generalmente representantes indígenas que hicieron los primeros levantamientos ¿no? pero como ustedes saben los españoles obviamente los capturaron los castigaron los asesinaron con la finalidad directamente de que necesitan más levantamientos ¿no? pero sin embargo hablando de los años de 1808 y adelante empezaron pues con la idea de la eliminación directamente de la normativa la manufición oficial de los esclavos es decir eliminar directamente la esclavitud y por ende pues considerarlos directamente ciudadanos ¿no? aquí podemos hablar de la libertad que ellos buscaban ¿no? recuerden que la población indígena y los afrodescendientes en general buscaron esa normativa la libertad los españoles directamente lograron tener el control de la población afrodescendiente los castigaban los sometían los asesinaban ¿no? y en el peor de los casos obviamente los comercializaban y obviamente la población negra ¿ya? básicamente vivió sometida por los españoles ¿no? e inclusive se menciona directamente de que los afrodescendientes eran la clase más baja aún inclusive que la población indígena como tal ¿no? pero obviamente a lo largo de la independencia vieron la necesidad de salir adelante vieron la necesidad y la oportunidad en este caso de librarse de los españoles con la finalidad de obtener lo que es la libertad ¿no? por ejemplo ¿qué logamos observar en este mar? una población de afrodescendientes África excelente afrodescendientes jóvenes ya muchos niños estudiantes jóvenes de África excelente una característica que logramos observar en la imagen está digamos está ahí una mezcla de afrodescendientes indígenas y criollos ahí están los alumnos y los licenciados los que están en la parte de atrás creo que parecen que son puros negritos así más jóvenes ya muy bien los afrodescendientes ¿no? aquí podemos ver una imagen en donde están niños ¿sí? en su mayoría niños afrodescendientes ¿no? que ellos que se encuentran en esta fotografía lo particular de la fotografía es esto ¿sí? el señor los docentes directamente nosotros podemos hablar ¿no? que podría ser una fotografía de los niños y acá arriba están directamente los docentes como tal ¿no? pero esta fotografía representa directamente que los niños desde muy pequeños eran instruidos directamente para el trabajo ¿sí? y sobre todo directamente estaban guiados por representantes directamente ingleses españoles o portugueses como tal ¿no? entonces miren prácticamente en esta imagen observamos niños que obviamente tienen como se puede decir un uniforme pero ellos desde muy pequeños eran incluidos para que ellos empiecen a trabajar como tal ¿no? recuerden que en el tiempo de la exploración de los docentes los portugueses directamente fueron los primeros en comercializar en llegar directamente al continente africano y obviamente la población en este caso regarla por decirlo así por todo el mundo ¿no? mediante la compra y venta de los esclavos como tal ¿no? ahora en la época de la independencia realmente fue una oportunidad tanto la población indígena como los afrodescendientes puedan liberarse directamente de los españoles ¿no? ahora luchas por la independencia me ayuda por favor en la lectura del señor Isaías Guevara por favor lucha por la independencia durante la lucha por la independencia entre el mil ochocientos siete y mil ochocientos veinticinco miles de de enero multaron mulata mulatos zambos zambos y esclavos o libres se enrolaron junto a campesinos indígenas y y mestizos tantos en los ejército patriotas como como en los realistas a cambio de la misma promesa su libertad desempeñada y diversos coment comentidos soldados a pies o o a caballos con sus respectivos normas de fuerzas especias formado formador formadores cocineros enfermeros o arrieros aquí podemos hablar que en estos años no y directamente en el tema de las independencias a veces cásate cásate lo que nosotros como directamente los negros los mulatos zambos esclavos libres que se enrolaron directamente junto a la población indígena y a los mestizos por ejemplo los zambos entre qué mezcla aparecieron si hablamos directamente de las rayas ¿no? ¿ya? los zambos ¿de dónde aparecieron? la mezcla de los afrodescendientes de los afrodescendientes de los negros el español es negro excelente muy bien y prácticamente la mayoría de ellos ¿no? los afrodescendientes los indígenas los mestizos ¿sí? hablamos también de los ejércitos patriotas enfrentaron en contra el ejército realista ¿no? si bien es cierto aquí podemos mantener y determinar algunas de las características que realizaba la población afrodescendiente ¿no? por ejemplo algunos de ellos directamente eran soldados si iban a pie a caballo otros eran espías otros eran cocineros enfermeros o arrieros ¿no? por ejemplo ¿qué simboliza esta imagen de aquí? ¿qué simboliza? más o menos se trata de una trata de esclavos diferencias entre blancos y negros como dicen ya muy bien ¿qué más logramos observar? clases sociales el racismo el racismo excelente bien en esta imagen también es simbólico porque justamente podemos observar las manos de tal libertad libre excelente muy bien simboliza la libertad del caso ¿no? aquí también podemos ver que en algunos casos ellos se alegran por la libertad que ellos obtuvieron después de la lucha de independencia aquí podemos ver directamente las clases sociales y sobre todo la marginación que en ellos directamente mantenían dentro de las colonias como tal ¿no? como ustedes saben directamente los afrodescendientes de la población indígena eran vistos directamente con un racismo dentro de esta sociedad ¿no? ahora vamos a hablar directamente acerca de los acontecimientos dentro de la independencia ¿no? me diga por favor en la lectura de la señorita María Troya por favor perdón María Troya ¿qué páginas? disculpe Lesslie sí dígame ¿qué páginas? disculpe ya vamos a revisar el portafolio por favor 115 muy bien gracias excelente señorita María Troya sí aquí estoy licenciada por favor en los árboles de la independencia en los árboles de la independencia de la independencia en Nueva Granda Perú Capitanía General de Venezuela y Charcas la participación de la población negra en favor de la causa realista fue crucial en cambio conforman los las los batallones realistas que en Virrey Abascal mandó desde Lima para someter por la fuerza de la Junta Suprema de Gobierno conformada en Quito en agosto mil ochocientos nueve al mando de Manuel Alredondo en batallón real de Lima formado en su mayoría por fusileros pardos es decir mulatos ejecutó a los líderes y saqueó la ciudad el dos de agosto de mil ochocientos diez tener tener batallones regreso segregados de negros y mulatos fue una práctica común en los ejércitos realistas y también en los republicanos a su vez en Cartagena los negros y pardos y mulatos libres cumplieron un papel destacado como defensores de la ciudad ciudad puerto y en la proclamación de independencia el once de noviembre de mil ochocientos once en cambio en otra ciudad Popaya en otra ciudad Popayan Popayan el el gobernador realista Miguel Tacón luego de ser derrotado por fuerzas republicanas en la batalla de Palace en marzo de mil ochocientos once decretó la libertad de los esclavos que se reunieron a su ejército la población negra motivada por su fuerte oposición a los propietarios de las minas que eran republicanos decidió en enrollarse en el bando realista y fue una formidable opción a la independencia enfrentando a las tropas republicanas hasta mil ochocientos veintiuno mediante un efectivo sistema de guerrillas hasta ahí dicen dicen excelente señorita muchísimas gracias muy bien diez ahora si bien es cierto cuando hablamos de la independencia no hablamos acerca de las juntas o los lugares y sitios en donde prácticamente el ejército directamente realista participó como ustedes saben los virgenatos de nueva granada prácticamente fue sitio en donde empezaron a darse los levantamientos hablando de los enfrentamientos directamente de los años de mil ochocientos en adelante pero sobre todo aquí directamente nos habla de la primera junta de gobierno prácticamente tomando en cuenta la idea de participación de los afrodescendientes hablamos también cartagena ¿en qué país era cartagena? Colombia 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 excelente muy bien ahí de igual manera pues los afrodescendientes también salieron a los enfrentamientos si bien es cierto aquí directamente podemos sostener que la población afrodescendiente y la población indígena fueron la población más aguerrida directamente dentro del tema de las independencias con la finalidad obviamente de obtener libertad por ejemplo en esta imagen ¿qué nos vamos a observar? esclavos tienen espadas les están les están pegando a los esclavos los soldados castigándoles a los esclavos o a la población muy bien aquí podemos ver que la población afrodescendiente se levantó y eventualmente empezó a atacar al ejército realista como ustedes saben antes de la emancipación eventualmente la población afrodescendiente también se levantó en algunos sitios en el caso de Haití de Cuba también en donde prácticamente se tomaron algunos territorios sin embargo para que entonces el ejército realista el ejército español prácticamente era muy fuerte y eventualmente pues en algunos casos o por no decir la mayoría de estos esclavos fueron asesinados y degollados y colgados directamente en los caminos principales ¿no? si bien es cierto eso no es únicamente la participación de ellos y eventualmente también participaron en estos enfrentamientos ¿no? muy bien yo le voy a dar lectura por favor la incorporación de esclavos la incorporación de los esclavos a las filas patriotas obedeció en muchos casos al mandato de sus amos involucrados ¿no? activamente con la causa insurgente mientras en otros casos lo hicieron su propia voluntad en calidad de fugitivos ¿no? un caso individual tuvo como escenario la ciudad de La Plata actual supe sede de la audiencia de Charcas donde el pardo libre Francisco Ríos el quince de mayo de mil ochentos nueve con el apoyo de la burocracia local asumió el liderazgo político del levantamiento en contra del último presidente de la audiencia Ramón García Pizarro quien tenía la intención de reconocer como máxima autoridad a Carlota princesa de Portugal entonces bien prácticamente podemos observar que en la mayoría de las imágenes están los enfrentamientos ¿no? por un lado directamente la participación de los en contra del ejército español ¿sí? muy bien pasamos directamente a nuestro portafolio por favor en nuestro portafolio nos vamos a ubicar en la página ¿sí? regalan un segundito por favor nos vamos a ubicar directamente en la página me parece que era la ciento quince ¿verdad? ¿sí? ¿me confirman por favor? sí en la unidad en la unidad me regalan un segundito por favor les voy a compartir ¿sí? no se olvidarán por favor de colocar en sus dispositivos nombre y apellido todavía sigo viendo redmi naut nueve huawei iphone así que por favor no se olviden de colocar su nombre y apellido en el dispositivo por favor ¿ya? me regalan un segundito por favor y les voy a compartir pantalla entonces miren la población afrodescendiente y obviamente la población indígena fueron los más representativos en esos enfrentamientos ¿no? por ejemplo aquí en el ecuador ¿en qué territorio o en qué país la población afrodescendiente tiene la mayor cantidad de habitantes? en Esmeraldas en Esmeraldas me parece que también es en la parte de San Lorenzo y Barra ya muy bien Guayaquil Guayaquil aquí en Quito aquí en Quito ¿dónde será el barrio que tenga en la bota en la bota la bota escucharon que en el barrio la bota y en lo que es Carcelé en Caracumbo ya muy bien excelente miren entonces la población obviamente afrodescendiente después de la independencia algunos años todavía más pasaron a ser directamente sometidos por los criollos pero obviamente empezaron a tener una mayor relevancia y empezaron a optar por su libertad del caso como ustedes saben pues el racismo prácticamente no se terminó y al día de hoy sigue siendo pues una actitud por decirlo así ¿no? que todavía frecuentamos en nuestra sociedad ¿no? por ejemplo digamos ustedes salen del trabajo 10, 11, 12 de la noche ¿ya? se sube en el bus y en la parte de atrás están 3, 4 afrodescendientes sentados ahora la pregunta es ¿se sube? ¿se siente al lado de ellos? ¿sí o no? no depende depende ¿de qué? o sea de la apariencia de ellos por ejemplo cuando alguien es mala o sea digamos cuando una persona es mala solo si ya se le reconoce por la apariencia nada más ya lo podemos determinar de esa manera pero a veces las apariencias se engañan no porque vemos un negrito o un negrito mal vestido o qué sé yo ya dicen que son sumones y es mentira a veces porque tiene su afrodescendencia no todos son los mismos las personas tienen miedo a eso por eso son estudiadas y son otra cosa también depende del sector por eso digo también todo depende de cómo por ejemplo es que eso les digo ya cuando ellos hablan o se expresan se le puede reconocer pero como decía la compañera pero no todos son así excelente muy bien ese análisis muy bien ahora es cierto la mayoría de nosotros podemos analizar esta situación obviamente podemos determinar rasgos físicos características y comportamientos del caso y obviamente podemos optar directamente por tener un análisis entonces digamos no subimos al bus están tres afrodescendientes en la parte de atrás en la mayoría de los casos obviamente hay personas que no se sientan por el tema por el miedo que les pueda pasar cuando nosotros hablamos del miedo hablamos directamente del racismo como tal y en algunos casos existen otras personas que con toda la tranquilidad del mundo obviamente van y se sientan y no hay ningún problema acá pero que eso seca recuerden que nosotros tenemos una sociedad bastante racista por decirlo así entonces supersticiosa sería la palabra es supersticiosa más que supersticiosa creo que el racismo sigue vigente hasta el día entonces hay personas que ven tanto a los afrodescendientes como a la población indígena como de menos si nosotros podemos mantener lo que es una sociedad de inclusión pero en algunos otros países no lo ven de esa manera entonces por ejemplo en Estados Unidos imaginen que ellos prácticamente es una sociedad bastante racista por decirlo así pero obviamente los tiempos van cambiando y obviamente pues la sociedad tiene que ser más inclusiva a pesar de que en la actualidad nosotros podemos tener lo que es una participación equitativa tener lo que es resaltar directamente en los estudiantes en los niños los valores de cada uno sin discriminación alguna todavía pues existen en algunos países y en algunas personas estos temas que ya no deberían existir ¿no? muy bien ahora ¿qué actividad vamos a realizar antes que me olvide? ya antes que me olvide y ahí pasamos a nuestro portafolio por favor ¿sí? si bien es cierto nosotros hemos realizado estas diapositivas y tenemos directamente algunas imágenes ¿no? entonces vamos a dibujar la pregunta es ¿cuál imagen les parece más fácil por favor para dibujar? vamos a ver ¿cuál de las cuatro imágenes les parece más patible dibujarlas y obviamente solamente van a dibujar y me van a enviar hasta la próxima semana es decir el próximo viernes quiero ver esas habilidades a ver ¿cuál imagen les parece más fácil la segunda imagen la segunda imagen de los soldados que les están castigando no, no la otra esa la última imagen dice esa para mí esa vamos por portación vamos por portación la tercera dice democrático excelente muy bien ahora levanten la mano ya levanten la mano por favor ¿quién está de acuerdo en esta imagen que les estoy indicando en este momento? ya vamos a tener unos cinco segundos para mencionar levanten la manito ¿quién está de acuerdo en realizar el dibujo de esta imagen? yo quizá ya levanten la manito por favor contabilizamos excelente vamos a tener sí vamos a tener directamente dos segunditos para obviamente verificar cuál es la imagen que vamos a realizar ¿no? muy bien esta imagen tenemos la aceptación de cinco personas estamos como cuarenta muy bien pasamos pasamos a la segunda imagen bajamos la manito por favor ahora bajen todos la manito sí gracias bajamos todos sí muy bien excelente bajemos la manito para verificar esta imagen de acá bajen todos la manito por favor todos bajemos la manito muy bien excelente ahora sí ¿quién está de acuerdo en dibujar esta imagen de aquí? la de aquí ¿quién está de acuerdo? ¿quién le parece más factible ya dibujar esta imagen? igual vamos a tener dos segunditos ¿no? ya muy bien dos segundos excelente dos personas tres bajamos las manitos por favor bajamos todos todos las manitos gracias bajamos por favor todos ya todos bajemos la manito todos ahorita bajemos todos la manito muy bien sí excelente bajemos señor Callambe ya excelente muy bien ahora ¿quién está de acuerdo en dibujar esta imagen de aquí? primerita yo Mayra Troya ya muy bien creo que creo que ya creo que tenemos cerca de 18 participantes y creo que ya somos la mayoría entonces yo también yo voy a dibujar eso también ya excelente muy bien entonces por favor van a dibujar esto solamente dibujar como título van a colocar ya como título levantamiento de la población afrodescendiente y van a colocar de los años de 1800 ya de 1800 a 1830 ya por poner bajito los años ¿no? disculpe ¿cómo era? el levantamiento el levantamiento afrodescendiente de los años de 1800 a 1830 entonces vamos a dibujar esta representación por favor voy a ver cómo estamos en el tema del arte cómo estamos en el tema de los dibujos ¿no? bien ni un gato puedo dibujar yo calcando tal caso calcando tenemos un montón de habilidades muy bien pasamos directamente a un portafolio sígame lisa disculpe ¿de qué año dijo? de 1800 a 1830 por favor vamos a colocar excelente muy bien estamos en la página bueno yo tengo en la página número ciento doce ¿no? ya excelente aquí tenemos la población afrodescendiente ¿no? inclusive tenemos algunas imágenes en donde nos hablan de las revoluciones ¿no? muy bien la próxima es que nosotros vamos a trabajar en el proyecto bolivariano ¿sí? el proyecto bolivariano ¿ya? y ahí directamente vamos a trabajar en la actividad que tenemos en la partecita de aquí de la página en adelante ¿no? la ciento cuando en mi caso tengo la ciento tres sí la ciento catorce excelente muy bien ¿alguna duda? ¿alguna inquietud está ahí por favor? ¿desde qué página dijo Lesslie? ¿eh? página de de portafolio a la página de portafolio ciento tres bueno en mi caso tengo la página ciento trece ¿no? ustedes deben tener la cinto quince ciento dieciséis por favor ¿sí? en nuestro portafolio la actividad está para la cinto tres dice ya excelente muy bien por favor realizamos las siguientes semanas ¿sí? bien chicos nos vamos a quedarse ahí por favor ¿sí? esa actividad que les acabo de enviar por favor me presentan hasta el próximo viernes por favor ¿sí? que pasen un bonito día se cuidan mucho Dios me los bendiga siempre nos vemos gracias licenciado gracias licenciado buen día hasta luego licenciado feliz año gracias